El general más famoso del llamado Bando Nacional. Antes de emprender su ofensiva, decidió enviar un mensaje al mundo exterior que expresaba el futuro incierto que impondría en toda España. Patria, religión y familia. Aquellas palabras desnudas no daban una pista sobre la verdadera naturaleza de la cruzada de Franco. Con tropas moriscas, famosas por su inigualable brutalidad como punta de lanza, el ejército de Franco se dirigió hacia el norte bajo las órdenes de su colega, el general Yahweh. Los rebeldes aplastaron toda resistencia. Badajoz demostraría al resto de España lo que les pasaría a quienes opusieran resistencia. Pero el objetivo de Franco no era simplemente conquistar, sino llevar a cabo una limpieza, como él mismo afirmó. De manera que cuando cayó la ciudad, cientos de sospechosos fueron reunidos y conducidos a través de la ciudad. Un periodista portugués, Mario Neves, fue testigo de lo sucedido. Bajaron por la calle desde la catedral hasta la plaza de Toros. Cuando llegué allí, vi que ya había muchos prisioneros dentro de la plaza. La mayoría de los prisioneros estaban encerrados en los toriles en donde solían estar los toros. Los sacaron y los condujeron al centro de la plaza, en donde los fusilaron. Los mataban en pequeños grupos. Cargaban sus cadáveres en camiones y carretas y los llevaban al cementerio, en donde los apilaban en filas. Se calcula que fueron masacradas allí unas 2.000 personas, muchas de ellas civiles. Pero los nacionales fueron sistemáticos. Como Franco dijo, no habrá tregua ni compromiso. Seguiremos adelante, cueste lo que cueste. Aquel fue el momento de la verdad y sería presenciado por todo el mundo. Franco como salvador. Solo que Franco no estaba allí. Cuando llegó realmente, se reprodujeron meticulosamente las escenas para mostrarlo como el hombre destinado para España. Algo en lo que sin duda se había convertido. Con el paso de los días, llegaron más noticias. Y de nuevo había una gran distancia entre la imagen dada y la realidad. Lo que los dignatarios allí reunidos no podían saber era que la impresión ofrecida por Franco de haber sido investido como la autoridad suprema era, por decir poco, equívoca. Las pruebas ahora disponibles revelan que los generales estuvieron discutiendo hasta el último momento cuáles debían ser exactamente los poderes que otorgarían a su ambicioso colega. Ahora sabemos que justo antes de la liberación del Alcázar los generales rebeldes abandonaron el frente para reunirse en esta finca cerca de la ciudad de Salamanca. Aquí nombraron a Franco jefe de Estado o generalísimo, como sería conocido. Franco, no obstante, también deseaba el poder político y para obtenerlo, sus seguidores concertaron otra reunión. Entre ellos destacaba su hermano Nicolás que habría de jugar un papel decisivo en el meteórico ascenso de Franco. Después del golpe efectista orquestado por Franco en el Alcázar Nicolás organizó una bienvenida para su hermano que impresionaría a sus colegas cuando regresaron a la segunda reunión. En la finca utilizaron el comedor familiar como sala de reuniones. Después de una acalorada discusión accedieron a otorgarle el máximo poder político pero con la condición crucial de que solamente lo ostentaría durante la guerra y que debería retirarse una vez se hubiera obtenido la victoria. Lo cual esperaban que fuera cuestión de unos pocos meses. Esta limitación, sin embargo, no les pareció suficiente a algunos de los militares de más edad. El general Cabanellas, que conocía demasiado bien a Franco confesó más tarde que había advertido a sus colegas acerca de la desaforada ambición del generalísimo. No sabéis lo que habéis hecho porque no lo conocéis tan bien como yo. Si como pretendéis le hacéis entrega de España creerá que es suya y no permitirá que nadie lo sustituya ni durante la guerra ni después de ella hasta que haya muerto. El decreto fue llevado al cuartel general de los rebeldes en Burgos para ser impreso. Pero en el documento había sido omitido del texto la crucial condición para asombro de aquellos que creían estar al mando como Ramón Garriga. En la reunión de Salamanca celebrada por los generales en el documento que establecieron pusieron la frase que Franco sería jefe pero que al final de la guerra él dejaría de ser jefe y esta frase no apareció en el documento. Ahora el misterio que existe todavía es ¿quién sacó la frase del documento? Ahí está Nicolás Franco. Las pruebas que apuntaban contra Nicolás han sido reforzadas por su propio hijo quien nos aseguró que su padre había manipulado el documento final. El golpe de estado había sido llevado a cabo con habilidad. No había ningún rival lo bastante fuerte como para desafiar los hechos consumados sin perjudicarlos a todos y los generales eran reclamados urgentemente en el frente. Esta es la verdad acerca de la leyenda según la cual Franco aceptó el poder absoluto. Cuando Franco salió al balcón para saludar a la multitud congregada allá abajo sabía algo que ellos desconocían que ahora era de hecho su dictador de por vida. El caudillo se rodeó entonces de todo el boato del poder incluyendo una guardia de honor formada por tropas moras pero aún así todavía no gobernaba España. Constitucionalmente era un traidor contra la república que aún ofrecía una fiera resistencia. A pesar de las apariencias la situación de Franco no era tan sólida como parecía. Oye nena ¿Quieres decirle algo a los niños alemanes? Bueno, no, pero ¿qué les digo? Lo que quieras. Pido a Dios que todos los niños del mundo no conozcan los sufrimientos y las tristezas que tienen los niños que aún están en poder de los enemigos de mi patria. Al prolongar la guerra para garantizar la sumisión absoluta de toda España Franco hizo que su nación pagara un alto precio. Tras 33 meses de incesante conflicto el país estaba arrasado. Las bajas se contaban por cientos de miles gran número de personas habían perdido su hogar y desfallecían de hambre. Miles huyeron al exilio una nación dividida había sido rota en pedazos. Después cuando quiso ser considerado como uno de los grandes hombres de Estado de Europa la verdad acerca de su ambiciosa actuación durante esta guerra fue cuidadosamente revisada para ocultar ciertas pruebas realmente bochornosas. A finales del verano de 1940 Franco envió a su cuñado Serrano Suñer a Berlín como enviado personal. A Serrano se le encomendó que informase a sus anfitriones de que España entraría en guerra en el bando alemán a cambio de ayuda y armas y un buen trozo de África del Norte en donde volver a instaurar el imperio español. A los alemanes no les impresionó la oferta como descubrió el enviado de Franco en un humillante encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores nazi. Ribbentrop dio a entender a Serrano Suñer que al fin y al cabo ellos no eran más que un pelele de los alemanes. A Hitler no le interesaba demasiado lo que España necesitaba para tomar parte en la guerra. Franco había sobrevalorado sus cartas pero no se rindió y combinó a su cuñado para que perseverara. diciéndole que aquel desprecio era obra de los subordinados de Hitler y no del propio Führer. Serrano pronunció entonces un discurso grabado por los alemanes pero suprimido más adelante por los españoles. Este documento ha sido descubierto recientemente. España falangista de Franco trae al Führer del pueblo alemán su cariño y su amistad y su lealtad de ayer de hoy y de siempre. Unas semanas después Hitler cruzaba Francia. Su destino final la frontera española para conocer personalmente al caudillo. El rumbo de la guerra había dado un giro. Si lograba asegurar un pacto con Franco España podría ser útil al eje a la hora de someter a Gran Bretaña. Hitler pensó que Franco tenía el deber de entrar en el bando alemán como agradecimiento por todo lo que Alemania había hecho por España y por Franco en concreto. Actualmente en España se piensa que Franco acudió a la cita con Hitler totalmente decidido a pedir lo imposible para de esa forma mantener a España al margen de la guerra. Las pruebas demuestran lo contrario. Acompañado por su cuñado Franco partió de San Sebastián hacia su fatal encuentro en Endaya a sólo 25 kilómetros de la frontera francesa. Después del largo viaje a través de Europa el tren de Hitler llegó a Endaya bastante antes de la hora concertada para la reunión las 3 de la tarde. El tren de Franco se retrasó pero no fue como afirman sus seguidores un plan pensado para debilitar a Hitler todo lo contrario. Y salimos con mucho tiempo para llegar antes de la hora convenida y estar esperando un poquito y Franco tenía es es comprensible el plurito de decir en punto el servicio ferroviario español era malísimo estaba destrozado después de la guerra interna y llegamos a Endaya con 5 minutos de retraso Franco iba nervioso y los 5 minutos de retraso le produjeron un gran disgusto Franco en lugar del retraso de la elección lo que hizo es que Hitler le dio la mano y Franco le cogió a Hitler su mano con las dos suyas para ser más afectuoso todavía Hitler sabía entonces mucho sobre Franco sobre sus métodos sus tácticas él que era un hombre astuto con la malicia propia de un campesino conseguiría durante la conversación en Endaya persuadir a Franco de que entrara como aliado en el bando alemán los dos líderes se reunieron en el vagón de Hitler solo se conservan fragmentos de los documentos oficiales en los que se registró la conversación pero el único superviviente de la reunión insiste en que Franco estaba decidido a conducir a España hacia los estragos de la segunda guerra mundial siempre que se le asegurara a cambio su preciado imperio Hitler que era quien era dice después de tantas palabras bonitas dice ahora vamos a lo nuestro a nuestros asuntos y hizo Hitler un discurso triunfalista que la guerra está ganada que es cosa de muy poco tiempo entonces ya Franco empieza a decirle pues muy bien perfectamente ahora yo entraré en la guerra con usted si usted me concede para España todo esto Marruecos francés Oranesado y territorios hasta Iñan y mientras Franco se está cansando hora y media explicándole lo de los protectorados Hitler sabe lo que hacía bostezaba bostezaba el final es que estaban los dos indignados Franco porque no le da lo que creía que le iba a dar seguro pues Franco que pensaba venir aquí diciendo os traigo un imperio pues no traía nada después de una agotadora sesión la reunión se levantó incapaz de pagar el precio exigido por Franco sin poner en peligro otras prioridades Hitler regresó a Berlín Hitler estaba furioso y dijo que preferiría que le arrancaran cuatro dientes a mantener otra conversación parecida con Franco si el propósito de Franco hubiera sido realmente evitar que España entrara en guerra lo normal sería que hubiera salido encantado de la reunión pero no fue así y en cambio Franco nos metemos ya en nuestro tren y estaba indignado viendo estos tíos son repugnantes lo quieren todo lo quieren todo y no dan nada esto es intolerable y tal según la leyenda fue en Endaya en donde Franco detuvo el avance de Hitler y ordenó al Führer que volviera a hacer las maletas sin embargo lo que ocurrió realmente fue que Franco recibió una lección un tanto brutal sobre la realidad del poder su sueño del que el renacimiento del imperio español se llevara a cabo por cortesía del tercer Reich no solo fue despreciado sino expuesto como una fantasía ingenua en cuanto al exhausto Hitler al día siguiente estampó su firma en un documento secreto por el que comprometía a España en el tratado entre nazis y fascistas que él pensaba que lo conduciría pronto a la victoria sobre Gran Bretaña cuando empezó a hacerse evidente que la victoria nazi se iba a posponer indefinidamente Franco tuvo la cautela de retomar sus relaciones con los aliados manteniendo una estricta neutralidad en 1945 tras la desaparición de los otros dos dictadores Franco se encontraba aislado y aparecía ante los ojos del mundo entero como un indeseable fascista pero tras la máscara de unidad la autoridad absoluta de Franco tenía otro aspecto hoy en día solo permanece el rastro de un episodio que ha sido desde entonces eliminado de la memoria oficial en esta seca llanura de Castuera hubo en otro tiempo un campo de concentración uno de los muchos en los que casi medio millón de españoles fueron confinados después de la guerra civil no de bien la fusión no nadie pero de noche los que no habían fila india a la boca mina los empujaban y según va cayendo el peso abajo ya tiraron de los otros y si alguno quedaba con vida pues siempre se quedan con vida entonces no mueren una bomba de mano nos dormimos en el suelo pues sentíamos la explosión esta noche habitó salida durante aquella represión hasta los seguidores de Franco admiten que fueron asesinados unos 30.000 españoles durante los 5 años siguientes a la guerra civil otros afirman que la cifra se aproxima más a los 200.000 a partir de entonces cientos de miles de sospechosos fueron investigados con precisión militar un archivo repleto con los nombres y la afiliación de los enemigos de Franco ateos liberales comunistas y por otra parte los masones los masones eran la pesadilla de Franco no ha habido en nuestra nación ninguna rebelión ni con acto de traición contra la patria que no se fraguasen en la sombra de las locias masonicas y aún no el inliberal a España de esta carroña todavía esas insignificantes manejadas políticas por mucho que se disfracen obedecen siempre a la intriga y a la oculta inspiración de los masones expatriados el odio que Franco sentía por la masonería era tan obsesivo que llegó incluso a construir su propia logia masonica como recuerdo permanente de aquel particular descenso al infierno con un esmero patológico reunió todo tipo de extrañas reliquias símbolos para él del anticristo y del antiespañolismo del que debía salvar a la madre patria y por lo tanto la masonería al igual que el comunismo estaba prohibida Franco presidía un sistema judicial en el que la pena máxima por un acto de subversión era la muerte ni a pesar de las advertencias de sus colaboradores temía tomar él mismo la decisión final Franco no era un sanguinario no es que le gustara la sangre pero él tenía actuaba como con leyes de guerra consideraba enemigos a los que no pensaban como él en su mente estaba que el bien de España era él y era lo que él disponía las sentencias de muerte había un un jefe jurídico de su gabinete que con todos los juicios militares porque se hacían los juicios militares le llevaba los casos con una explicación de cada caso y entonces él la solía firmar tomando café después de comer iba este señor llevaba los los papeles y allí se firmaba este sí y este no esto es muy duro pero pero es que es así Franco decretó que se construyera un monumento en honor de aquellos y solamente aquellos que habían entregado su vida durante la guerra civil en defensa de los ideales que él representaba el mausoleo sería excavado en las rocosas entrañas de la tierra y recibiría el nombre de Valle de los Caídos entre los trabajadores más de 20.000 hombres había cuadrillas de prisioneros republicanos que trabajaron allí durante 20 años para que según palabras de Franco pudieran redimirse a través del trabajo coronando aquellos siniestros ideales Franco colocó una enorme cruz más alta incluso que la torre Eiffel sin embargo aquellos ideales no podían sobrevivir sobre la base de una economía que hacía aguas Franco necesitaba urgentemente ayuda del mundo exterior que había rechazado repetidamente sus propuestas por fin se seguía imponiendo se seguía imponiendo una política represiva algo que Franco comprendía perfectamente en toda Europa los años 60 fueron el comienzo de una nueva era de libertades sociales y de protestas políticas pero no en España en donde el estado policial seguía amordazando la libertad de expresión y opinión Franco Franco no comprendía los cambios que agitaban al mundo exterior y sentía una profunda adversión por el modo en el que empezaban a infiltrarse también en España era un anciano que se refugiaba cada vez más en la seguridad nostálgica de la finca privada que se había construido en el Pardo para el resto de los españoles se fue convirtiendo poco a poco en un fantasma de sí mismo que planeaba perpetuamente sobre su destino incapaz de ceder y que se negaba a marcharse